Hola y... ¿qué tal? Bien, ahora tenemos otra proyección de un vídeo de Orella Orella es doctor en Historia profesor del CEU y director del Diario Yard y de la revista Arbil También por cosas personales, no he podido sentir Muy buenas tardes a todos los que están oyéndome en Cádiz esa bella ciudad, en Algeciras, perdón, en provincia de Cádiz Quiero hablarles precisamente de Gibraltar ¿En qué sentido? En el siguiente, tres ideas generales Una del pasado y otra hacia el futuro En el pasado, como bien les han explicado otros los intentos de recuperar Gibraltar han sido verdaderamente un desastre solo, exclusivamente, operaciones militares en el siglo XVIII En el siglo XIX, desde luego, un abandono total del tema y en el siglo XX, cuando se trata de una forma seria ese intento de recuperación de la colonia Gibraltar ¿En qué aspectos? Especialmente en los años 60 ¿Cómo? En la primera medida, una movilización social del interior volver otra vez a revitalizar ese problema para que la sociedad española lo sienta como un problema propio Segundo aspecto, hay que intentar también una colaboración internacional una colaboración del exterior Por lo tanto, la acción diplomática en los países hispanoamericanos en los países árabes tendencialmente amigos de España siempre se procuró mantener un lobby de interés de numerosos países por tanto, del ámbito hispanoamericano del ámbito árabe que votasen favorablemente las decisiones de España en la ONU como es la reivindicación de la administración de la soberanía gibraltareña hacia España Luego, en tercer lugar, también hay que hacer factible e interesante que los gibraltareños puedan integrarse en España y por tanto, todo lo que fue el programa económico de desarrollo de la Bahía de Algeciras tendía por una parte a rivalizar a demostrar que Algeciras iba a nuclear ese proceso económico y por otra parte que Gibraltar debía integrarse si quería sobrevivir económicamente debido a la operación del cierre de la verja a todo ese proyecto Por tanto, movilización interior movilización internacional muy importante y muy interesada y luego, tercer lugar, desde luego un polo de desarrollo y de fomento económico de una región tradicionalmente bastante abandonada Así que fueron las tres medidas que convergieron para demostrar todo aquello y que quedó luego, posteriormente, en un puro abandono ¿Qué medidas va a desarrollar Gran Bretaña? La de la descolonización, sí pero no para restituir Gibraltar a España sino para exclusivamente restituir un derecho de autodeterminación a un pueblo gibraltareño que ellos han inventado Así que su tesis va a ir allí como ha sido en Marta, como ha sido en Chile ¿Dónde han fracasado? Ante la potencialidad de China ¿Cómo China ha logrado que Hong Kong sea restituido sin preguntar ni sin hacer referéndum a una población de 6 millones de habitantes? Exclusivamente de una forma presionando internacionalmente, presionando económicamente Gran Bretaña ha cedido y el programa de transición va a ser un programa exclusivamente dedicado a que en unos años, en unas décadas después de haber conseguido Uno, la representación internacional Dos, la representación también militar pero manteniendo un gobierno autónomo y reconociendo la doble nacionalidad pueda la población china acostumbrarse a un dominio que de forma regular cada vez pase mayor del gobierno chino y que posteriormente, dentro de unos 30 años se integre en la colonia de Hong Kong íntegramente ya en todas sus facultades bajo la soberanía china en una prolongación del tiempo lo suficientemente largo para que la población china que ha vivido la administración británica ya sea muy mayor o sea ya, a nivel de cifras totalmente casi inexistente Así que, por lo tanto esa transición de los poderes que se va desarrollando de forma paulatina en Hong Kong y también en Macau sería lo más equiparable para el asunto ciudadano Únicamente dos interlocutores Gran Bretaña y España mantenimiento de la doble nacionalidad para la población gibraltareña que quiera mantener su pasaporte británico como millares de turistas británicos residentes en España lo mantienen y progresivamente la restitución de la administración española ya que la soberanía nunca la perdió de origen por su derecho al gobierno español y ha sido un placer tenerlos aunque sean de forma virtual en ese aspecto muchas gracias por haberle creído aplausos 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 aplausos